La energía parte y la tierra por aquí Que se, todo el hígado, que se, todo el hígado Que se, todo el hígado, que se, todo el hígado Que se, todo el hígado, que se, todo el hígado Que se, todo el hígado, que se, todo el hígado Que se, todo el hígado, que se, todo el hígado Que se, todo el hígado, que se, todo el hígado Que se, todo el hígado, que se, todo el hígado Que se, todo el hígado, que se, todo el hígado Que se, todo el hígado, que se, todo el hígado Que se, todo el hígado, que se, todo el hígado Que se, todo el hígado, que se, todo el hígado Que se, todo el hígado, que se, todo el hígado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!